Y el amigo del 6848, Juan, desde el res, me dice, hola, ni ni hoy, no, no, mañana. Y Mele, Mele sí. Hola, acá estamos. ¿Cómo te va? Buenos días, ¿cómo andan? Muy bien. ¿Cuál fue la última canción que escuchamos, Nati? Man Ray, extraño ser. Vamos a hablar de un ser muy extraño. Muy, muy extraño. Codesal. No. Llamado Salvador Felipe Jacinto Dalí y Domenech. Ah, sí. Salvador Dalí, un ser, si este no es extraño, por favor. Salvador, nacido el 11 de mayo de 1904 en la ciudad de Figueras, en España, en la provincia de Gerona, cerca de la frontera con Francia. Su padre también se llamaba Salvador Dalí, en este caso Icusi, que era el apellido de su madre, abogado y notario de clase media, como usted, doctor, abogado y notario. Notario y de clase media. De clase media. Pero que mi hijo no pinta. De carácter muy estricto. No es como yo. Y su madre se llamaba Felipa Domenech y Ferrez. Pocos meses antes de nacer nuestro personaje de hoy, Salvador Dalí, falleció un hijo de este matrimonio, quien también, el niño, se llamaba Salvador. Cuando nuestro Salvador tenía cinco años, lo llevaron a la tumba de su hermanito difunto, al que él no conoció, y le dijeron que era su reencarnación. Idea que el niño Dalí llegó a creer, y algunos creen que por eso empezó a actuar de manera tan extraña, para demostrar que él no era el otro Dalí, era él, él era él, exactamente. Tuvo además otra hermana, llamada Ana María, cuatro años menor que él. Cuando era chico, vacacionaba en una localidad cercana a donde vivían, que se llamaba Cadaqués, en la que le gustaba mucho jugar a la pelota, o al pulvito. Mira, Dalí. De hecho, solía jugar con dos amiguitos que vivían ahí, que posteriormente serían jugadores de la primera división del Barcelona. Así que podría haber jugado. Si le digo el nombre no tiene sentido, porque jugaron en la década del tren, así que no los vamos a conocer. A los 12 años, conoció allí en Cadaqués. Que sé que era Puyol, uno, viste. No, 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 no. Jugó como 70 años. Haciendo dos años en Barcelona, no. Conoció a Ramón Pichot, que era un artista que solía viajar a París, la capital artística del momento. Que después jugó en los Pumas. Que después jugó en los Pumas, sí. Le enseñó pintura contemporánea, y le sugirió al padre que lo lleve a clases de pintura. Al año siguiente, a los 13 años, hizo una exposición de dibujos en su casa, y a los 14 años participó en una exposición en Barcelona, auspiciada por la universidad, en la que recibió, a los 14 años, el premio rector de la universidad. Es decir, una mención especial. ¿Qué tal? En 1921, a los 16 años, murió su madre por un cáncer de útero, y él dijo posteriormente, fue el golpe más duro que recibí en mi vida. La adoraba. No podía resignarme a la pérdida del ser con quien contaba para hacer invisibles las inevitables manchas de mi alma. Es decir, le pegó muy duro la muerte de su madre. Pero además, no solo le pegó duro la muerte de su madre, sino que su padre, al morir su esposa, se casó con la hermana. ¿Con la hermana de la difunda? Exactamente, con la hermana de la difunda, con la tía de Salvador Dalí, por supuesto. Salvador nunca toleró esta situación. Cuando terminó el colegio secundario, a los 17 años, se fue a ir a Madrid para estudiar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y rápidamente comenzó a destacarse, no solo por sus pinturas, sino por sus excentricidades. Por ejemplo, tenía una melena muy larga, tenía una forma de vestir muy particular, muy similar a cómo se vestían los pintores clásicos, digamos, con las polainas. Nos imaginemos, medio calzas, polainas hasta la mitad de la pierna, unos trajes muy extravagantes. Y conoció allí, en la residencia, a Federico García Lorca. Que se enamoró de él. Que se enamoró de él, exactamente. Y le empezó a mandar cartas diciéndole, estoy enamorado de vos y quiero estar con vos. Se conservan algunas de esas cartas. Y luego, de algún coqueteo, algún histeriqueo, que sí, que no, que sí, que no, Dalí dijo, no, 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 no. No acepto tu amor. No quiero estar con vos. Entonces, en esa época, la residencia de los estudiantes era una... Bueno, en España le dicen la fábrica de genios. La fábrica de genios, exactamente. La fábrica de genios, sí, sí. Ese lugar era como la cuna del arte español. En esa época, comenzó allí, rodeado de todos ellos, a definir su estilo de pintura, recibiendo influencias de las más opuestas, podríamos decir. Por un lado, le gustaba mucho la pintura clásica, como Rafael o Diego Velázquez. Y por el otro lado, estaba con un auge tremendo en España, el cubismo, encabezado por Pablo Picasso. Y algunas otras vanguardias, como el dadaísmo y estas cuestiones más tirando a lo surreal, que lo influyeron muchísimo también. Por lo tanto, tenemos dos extremos muy opuestos. Por un lado, la pintura clásica. Y por el otro lado, todas las vanguardias revolucionarias que estaban dándose a inicios del siglo XX. En 1926, en una evaluación en la academia, le preguntan por el propio Rafael, y él le dice a los profesores que él sabía mucho más que ellos, y que ellos no eran dignos de escucharlos. ¡Uf! Lo echaron. Lo escucharon de la academia en ese 1926, y comenzó a trabajar ya como profesional, realizando algunas exposiciones, fundamentalmente en Barcelona, que empezaron a tener mucho éxito. Por un lado, éxito porque la gente lo elogiaba muchísimo por su manera de pintar, y por el otro, muchas críticas por lo raros que eran sus cuadros. Fue en esa época cuando se dejó crecer el tradicional bigote, que lo acompañó hasta el final de sus días, con dos influencias, el bigote. Por un lado... Soy una conozco. Diego Velázquez. El pintor más grande de la historia. Absolutamente admirado por Dalí. Y por el otro lado, Josep Magritte, que era un militar catalán, cuyo retrato colgaba en la sala de estar de su casa cuando era chico, y él lo miraba siempre y admiraba, el bigote de este militar que estaba allí en el cuadro de su casa, y, en base de ellos dos, es que se dejó ese tan conocido bigote. En 1929 colaboró en dos películas del reconocido director de cine Luis Buñuel, que fueron muy exitosas. Y ese mismo año, en el 29, conoció a Gala, una rusa que en realidad se llamaba Elena Ivanova Diakonova. Dalí tenía 25 años, ella tenía 36 años, pero eso no era el problema. El problema era que ella estaba casada. Y estaba casada con un poeta francés, amigo de Dalí, llamado Paul Elward. ¿Te perdeó? Disculpame, pibe, pero yo me enamoré de ella, y ella se enamoró de mí. Pero hay una cuestión particular. La primera vez que se vio con Gala, la primera cita que tuvieron, no la primera vez que se vio porque se conocían a través del marido de ella, que era su amigo, vamos a tener una primera cita. Entonces Dalí se fue a preparar al baño, se estaba afeitando las axilas, y se cortó. Cuando se corta, le empieza a salir muchísima sangre, y con esa sangre decide untarse todo el cuerpo, y además se pone estiércol de cabra, y aceite. Y así se presentó a la primera cita con la dama, quien se enamoró de ella, y contrayó un matrimonio civil en 1932 en París. ¿Y así todo lo aceptó? No sé quién está mal loco de los dos. Tenía un amor absoluto por ella, descomunal, era su gran musa inspiradora, aparecen muchísimas de sus obras. Continuó Dalí exponiendo regularmente, y se unió oficialmente a un grupo de surrealistas, que estaba afincado en el barrio parisino de Montparnasse, el barrio de los artistas, y se volvió muy influido por el surrealismo, pero más que nada, él se volvió muy influyente al surrealismo. Él es el gran exponente del surrealismo. De hecho, creó una corriente dentro del surrealismo, llamado método paranoico crítico, el cual, según sus propios dichos, ayudaba a acceder al inconsciente, liberando energías artísticas creadoras. Su padre se opuso fuertemente a su relación con Gala. No tenía una buena relación con su padre. Recordemos, su padre se vio cuando se murió su mujer, se casó con la hermana. Sí, ¿no? Y además, pará, dijiste que se casó en el 32 con Gala. En el 32, exactamente. Día 28 años. 28 años, exactamente. Juan, tiene una locura heredada, ¿no? Al padre no le gustaba su relación con Gala, y a él no le gustaba la relación con su nueva esposa, su tía. Para decir... Y a mí me gusta el condongo. Y además, su padre consideraba que el surrealismo, su padre algo católico, consideraba que el surrealismo era una degeneración moral. Como muchas personas de su época, por supuesto. Además, él dijo una frase que, en mis ratos libres escupo sobre la tumba de mi madre, Dalí. Eso a su padre no le gustó, por supuesto. Y un día fue a la casa, tuvieron una discusión muy fuerte. Mi padre no gustó, pero dijo, el único que escupo sobre la tumba de mi madre soy yo, que me casé con la hermana. Claro. Pero bueno, te vas a enojar por eso. Le dio un preservativo. Está bien. Dalí a su padre. Mira. Sí. Con su propio esperma. Y le di... Se lo revolvió así por la cabeza y le dijo, Tomá, ya no te debo nada. Ah, su padre lo echó de la casa y lo desheredó. No sabemos qué hizo con el regalo. Y con el... Y con el... No sé qué hizo, sí. Este es la... En 1931, Dalí pintó una de sus obras, si no su más famosa obra, que es La Persistencia de la Memoria, la de los relojes derretidos, que tiene muchísimas explicaciones que no vamos a ahondar porque es extremadamente largo. En 1934, se realizó una exposición de sus obras en Nueva York. Por primera vez, cruzó el océano, generó un revuelo tremendo en la... en el ambiente artístico de Nueva York. Se realizó un baile en honor a la presencia de Dalí en la... en la... en la Gran Manzana. Y asistió a esta gala con un collar del que colgaba una caja de cristal y adentro de la caja de cristal había un corpiño. Excéntrico. Todo es absolutamente excéntrico. Sí, como raro, raro. Tuvo una pelea muy fuerte con los miembros del surrealismo aquellos con los que había formado el grupo en Montparnasse, principalmente con su fundador y uno de sus máximos exponentes, el escritor André Breton, porque Dalí creía que el arte y la política no tenían que estar mezclados y los surrealistas decían sí, nosotros tenemos que condenar principalmente a la avanzada del nazismo en Alemania. Dalí nunca salió a criticar el nazismo, en algún momento creyeron que lo estaba defendiendo... Por lo tanto, se le realizó un juicio surrealista y fue expulsado del movimiento. Como respuesta, Dalí dijo una de sus frases célebres no pueden expulsarme del surrealismo porque yo soy el surrealismo. Algunos de estos surrealistas además lo acusaban de que solo le importaba la guita porque además de la pintura comenzó a trabajar en otros ámbitos y a diseñar algunos objetos de consumo. Dos de sus obras más famosas de este tipo son el sillón con forma de labios que tiene forma de boca y además el teléfono no sé si alguna vez lo vieron el teléfono hay una langosta arriba el teléfono viejo como con un tubo digamos en vez de tubo hay una langosta incluso algunos comenzaron a hablar de él en pasado como si yo hubiese fallecido los surrealistas eran más surrealistas que nadie y lo ninguneaban de una manera muy particular sin embargo participa de una exposición surrealista en Londres en el año 1935 en la que dio una charla a la cual se presentó vestido con un traje de buzo casco incluido casco incluido que se tuvo que sacar muchas veces para poder respirar porque estaba ahogando ahí adentro la gente creía que era el eternauta imagínense a un señor entrando Salvador Dalía además como si fuera poco su presencia vestido de buzo un taco de billar en la mano y en la otra mano llevando dos sabuesos rusos un loco un loco absoluto cuando la segunda guerra mundial estaba arrasando con Europa se fue a vivir a Nueva York junto con su mujer gala comenzó a escribir mucho comenzó a escribir guiones cinematográficos escribió una novela escribió una autobiografía ilustró una versión del Quijote armó el decorado de una película de Hitchcock es decir empezó a ampliar su espectro no solo en el artístico dejando la pintura sino en muchos otros lugares más escribió una película con Walt Disney comenzó a acercarse también al catolicismo incluso realizando muchas obras religiosas se volvió a casar con gala por iglesia en este caso en el 58 puso su propio teatro y museo en Figueras en su ciudad natal con el techo decorado con huevos si miran el museo en el techo está lleno de huevos también él creía que era una imagen que le gustaba mucho empezó a tener diversas actividades no tan vinculadas con lo artístico como por ejemplo grabó una publicidad de televisión por una marca de chocolates diseñó el logo de Chupa Chups de los chupetines mira y tuvo como mascota un ocelote un ocelote es como un pequeño leopardito que salía iba a los restaurantes con el ocelote imagínate vas a comer y hay un ocelote en el restaurante te volvés loco cuando la gente es chiquito igual sí chiquito es chiquito pero es salvaje es salvaje nombre cuando iba a comer y alguno un nombre francés tenía alguno de los comensales se quejaba de que él estaba con un ocelote él le decía no es un animal salvaje babú exactamente no es un animal salvaje es un gato que yo mismo pinté con diseño pop art algunos años después cuando se fue a vivir a París también tuvo un oso hormiguero como mascota con el que salía ¿lo llevaba también al restaurante? no lo llevaba a pasear hay una imagen de él saliendo del subte hormigas en el cabello y comía sí había una foto saliendo del subte con el oso hormiguero y además tenía hablando del restaurante tenía un método muy particular para no pagar en el restaurante iba le traían los platos más suntuosos más caros las bebidas más extravagantes que se les ocurran gastaban miles y miles de dólares banquete cuando le traían la cuenta agarraba un cheque ¿cuánto es? pongámosle 20 mil dólares ponía 20 mil dólares en el cheque lo firmaba y del otro lado hacía un dibujo ¿qué haces? ¿lo vas a cobrar el cheque con un Dalí? el dueño el dueño el dueño el dueño el dueño del restaurante lo encuadraba y lo ponía en la pared del restaurante y tenía un Dalí original a cambio de una comida espectacular alrededor yo te lo hubiera hecho eso pará con los años sacas más plata yo te lo hubiera hecho eso pero sí que me firme el cheque usted no quiere pagar más eso le traes una hoja una hoja sí hacemos un buen dibujo pero era su rareza para evitar pagar alrededor del año 1980 su salud comenzó a deteriorarse al igual que la de su mujer Gala él tenía Parkinson tuvo algún par de intervenciones complicadas el año 1982 el rey Juan Carlos I creó un título para darle exclusivamente a él lo nombró Marqués de Dalí de Púbol Púbol era una pequeña localidad en la que Dalí había comprado un castillo para su mujer Gala y el 10 de julio de 1982 muere Gala y a partir de allí Dalí perdió absolutamente todo entusiasmo por vivir se deshidrató a propósito algunos dicen que fue como un intento de suicidio pero él dijo que quería entrar en un estado de animación suspendida tal como suelen hacer algunas bacterias eso fue lo que dijo él fue cuidado por un grupo de artistas y mecenas que se hicieron cargo de los últimos años de Dalí estos artistas están acusados de hacerle firmar a Dalí lienzos en blanco ah pensé que cheques no 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 lienzos en blanco pone tu firma acá ellos después hacían una obra y la vendían como un Dalí original por eso es que las obras de los últimos años de Dalí son muy cuestionadas a ver si son verdaderamente de él o no fue internado recibió la visita del propio rey en el hospital donde terminó muriendo el 23 de enero de 1989 escuchando su disco favorito murió Tristán e Isolda de Richard Wagner fue enterrado en su teatro museo en Figueras en su ciudad natal y no con gala en pubre en aquel castillo que había comprado embalsamado y con la cara cubierta con un velo él había pedido que lo enterrasen así dejó como heredero de sus obras al estado no tenía herederos dejó al estado español como heredero absoluto de sus obras y dueño de todos los derechos de él a los celotes podría haber dejado claro en 2017 su cadáver fue exhumado para obtener unas muestras de ADN porque un tipo dice yo soy hijo de Dalí entonces lo exhumaron está embalsamado todavía el hombre que lo embalsamó fue a ver el momento en el que lo exhumaban y dijo su bigote seguía intacto marcaba las 10 y 10 tal como él quería es decir que al día de hoy Dalí sigue conservando el rostro estando embalsamado el bigote hacia arriba el curvo hacia arriba pintó más de 1500 cuadros realizó alrededor de unas 100 esculturas y una frase que me gustó para rescatar dijo la única diferencia entre un loco y yo es que yo no estoy loco está buena está buena estuvo muy bueno el laburo gran biografía me gustó muchísimo por favor gracias Fernando Mélez como todos los martes atrae un cacho de cultura y sus biografías aquí al aire de la redonda